¿Qué es el Congreso? Porque ha organizado un acto el próximo 12 de diciembre al que yo voy a asistir en Madrid. Pie en Paré. ¿Qué es esto de Pie en Paré? Pues una asociación que quiere poner algunos puntos sobre las IES. Y él nos lo va a contar. Juan Carlos Girauta, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien hallado, querido Albert. Muchas gracias. Encantado. Es la verdad. Te he hecho a faltar en el Congreso. Oye, ¿qué es Pie en Paré? Pie en Paré es una asociación cultural que, preocupada por la pérdida de sustancia, por la desvirtualización de los fundamentos de la democracia liberal, no solo en España, sino en el conjunto de Occidente, pretende, en primer lugar, explicar lo que está sucediendo, observar y contar lo que está sucediendo en el terreno de la nueva izquierda, como la izquierda, lo que hoy llamamos izquierda, ya no se corresponde con una cosmovisión ni con lo que se entendía hace algunos años, sino que consiste en otra cosa, consiste en una serie de luchas o de causas articuladas entre sí, que, si se analizan una por una, resultan ser reaccionarias, todas y cada una de ellas, resultan ser ajenas a lo que un día fue el proyecto de la izquierda, como proyecto de igualdad y de justicia social, y que han invadido desde la academia hasta los medios de comunicación, el mundo de la publicidad y que han sustituido conceptos que eran, existen, existen pilares de la democracia liberal, por otros que niegan esos fundamentos. Es muy grave y parece que no pase nada, y a lo mejor eso es lo que lo hace especialmente grave, por ejemplo, poner en duda el cambio climático, por ejemplo, preguntarse, como yo he hecho en este programa varias veces, por qué está muriendo tanta gente en Europa, y ligarlo a la vacunación, yo por esa causa me han cerrado el canal de YouTube dos veces, que es ponerlo en duda, no afirmar nada y con científicos, claro, porque un periodista de traer a quien sabe, él no sabe, es el medio para aprender, ¿no? Bueno, y así podríamos seguir, ¿no? El no manifestarse abiertamente feminista, cuando feministas hay 40 tipos, no uno, ¿no? Hay una serie de cuestiones que si uno las dice abiertamente estás fuera del sistema, y estás cancelado, y a partir de ahí perteneces a otra realidad en la que no existes para las instituciones, para los organismos, estás en un universo paralelo, no sé, seríamos como un avatar de lo que éramos antes, eso sí, si aceptas sin poner en duda todas estas y otras muchas afirmaciones, apareces, estás en los medios, representas, presides, capitaneas, equipos, es tremendo, porque es como decir que la realidad en la que vivimos es una realidad diseñada para que sea un mundo feliz, o más o menos organizado, sin poner en duda lo que antes toda la vida pusimos, preguntar ahora acaba siendo sospechoso, Girauta, nunca habíamos visto esto. Bueno, tú y yo habíamos visto algo que estructuralmente es lo mismo, que es la espiral del silencio en Cataluña. Sí, sí, allí si no eras catalanista ya te miraban mal, y ahora si no eres independentista te mira. Ricardo está aquí, que es catalán también, y le ha pasado. ¿Qué tal, Girauta? Y yo es lo que os iba a decir, que esto no es algo nuevo, yo creo que esto es algo, al menos, yo tengo 54 años, y siempre me ha gustado la política desde los 18, 19, y ya se hacía entonces en Cataluña con esto, y en la transición también nos creímos una historia, y seguro que habrá habido otra parte de la historia, yo creo que ha sido un hábito. Lo que pasa es que ahora se visibiliza mucho más, hay redes sociales, hay más medios de comunicación, llega mucho más y se visibiliza muchísimo más, pero yo creo que es un comportamiento como muy humano, aunque esté equivocado, ¿eh, Albert? Y pregunto, que aquí está en la mesa Alberto Sotillos, de Izquierdas, y fue militante años en el PSOE, hasta se presentó a la secretaria general. Sotillos, saluda a Girauta primero. ¿Qué tal, cómo estamos? ¿Qué tal, maestro? Hola, Alberto. ¿Qué tal va? Oye, existe esa izquierda, la vemos cada día, hasta algunos de vosotros os pone el foco, cuando os desviáis un poco y ponéis, tú has puesto en duda muchas cosas de tu partido, y te han puesto alguna vez contra la pared. Bueno, directamente que no eres de izquierda, entonces ya no entras en las ternas. Tú te fuiste, tú dejaste de militar por eso. Bueno, unas cuantas cosas hace falta para dejar de militar, pero una de ellas era así, modelos, convivencia, tener muy claro lo que es España, pero es que, claro, hay un nivel de pureza, y cada vez coincidió con esa época, la efectividad que te lo estabais comentando, en la cual había que ser especialmente connivente con la ilegalidad. Ya. O sea, había un momento en el que cuanto más ilegal fuera lo que proponías y defendías, era mejor, porque como todo era malo, como todo, digamos, todo era un régimen heredado. Pero has dicho la pureza. ¿Quién dicta la pureza de una ideología y de una forma de... ¿Qué es esto de la pureza? O sea, esto no hay cosa más nazi que la pureza. Bueno, ya, exactamente. ¿Qué es esto, no? Sí, pero de eso va, claro, de determinar lo que es correcto y lo que no es correcto. ¿Y quién lo hace? Pues el que tiene el mayor altavoz mediático para hacerlo. O político, claro. Girauta, esto de la pureza da miedo, pero tiene razón Sotillos, ¿no? Lo hemos vivido. Sí, claro. La vivís mucho. Bueno, en primer lugar, quiero subrayar que, por supuesto, existe una izquierda que todavía mantiene el ideario que tuvo la izquierda que conocimos. El problema es que esa izquierda o está callada o no tiene eco o no se la promueve dentro de sus partidos o de sus medios de comunicación y se echa a faltar esa voz. Con bien, para él, lo que queremos dejar muy claro es que nosotros vamos a formular las verdades porque basta que se nos diga que de algo no se puede hablar para que hablemos de ello. Bueno eres tú, bueno eres tú. Y en segundo lugar, que quede muy claro que este afán, esta ambición intelectual que tenemos de arrebatar la hegemonía a la nueva izquierda no persigue devolverle o darle la hegemonía a la derecha persigue la subsistencia, la supervivencia de la metodología de la democracia liberal porque la metodología, la democracia liberal es básicamente una metodología y es la única legítima es decir, no se puede plantear la convivencia desde una serie de dogmas tú ponías el ejemplo del cambio climático ese es un asunto que se ha convertido en una especie de religión de sustitución o en una especie de superstición que directamente enloquece a quienes ven puesta en cuestión alguna de sus afirmaciones pero es que hay que empezar por decir que es falso que exista el consenso de la causa antropogénica o sea, del fenómeno antropogénico del cambio climático que en alguna medida el hombre afecta a eso pues seguramente pero estamos muy lejos del supuesto consenso que los medios presentan respecto a la inminente catástrofe planetaria en el caso de que no se detenga que es lo que en realidad están proponiendo el crecimiento económico o sea, ¿a qué coste se pretende alcanzar una transición en la que sabemos que no participarán una tercera parte de la humanidad como China y la India solo de esos dos países son una tercera parte de la humanidad y que ya han dicho que posponen los objetivos de 2030 los indios los posponen al 2070 que dicho en 2022 es como decirte nunca porque un plazo de 50 años en la edad que vivimos en la que todo es tan rápido es como si dijera nunca y la China lo pospone al 2060 en la última cumbre se ha visto que es imposible alcanzar acuerdos pero todas estas dificultades lo insignificante que puede llegar a ser el resultado de una transición rápida en España por ejemplo España es que no cuenta a efectos planetarios y en los ciclos del cambio climático lo que haga España no afecta dicho esto las tecnologías son cada vez más limpias y deben serlo el medio ambiente se debe proteger el medio ambiente pero es que toda esta historia se ha cambiado por una religión de sustitución en Estados Unidos se le llama climate deniers a los que osan matizar es decir negadores del clima pero como vas a negar el clima nadie niega el clima nadie niega el cambio climático lo que se hace es intentar estudiar de verdad hasta que punto la parte que corresponde al ser humano es corregible sin un coste mayor que el que se podría obtener eso es algo que yo no podría acabar de decir ante un público dogmatizado como es cada vez más el público general pero estos dogmas han sido interiorizados por la publicidad de las grandes empresas el discurso del catastrofismo climático ha sido adoptado por los grandes magnates por los grandes empresarios la visión dogmática de los fenómenos del mundo y de la realidad que tienen los emperadores del capitalismo los fundadores y dueños de las grandes plataformas tecnológicas son los mismos que tiene el supuesto rebelde y que tienen las organizaciones internacionales y que tiene la nueva izquierda esto es un fenómeno de consecución de la hegemonía brutal pero es una consecución de la hegemonía cultural por una vía que pone en peligro las fases de la democracia la libertad de expresión es fundacional sin ella no hay democracia la libertad de crítica en la ciencia es necesaria para el avance científico la igualdad ante la ley es una condición sine qua non para que podamos hablar de estado democrático de derecho y también se está deshaciendo en pos de conceptos alternativos estamos recordando conceptos que teníamos aprendidos y creíamos que superados desde hace 40 o 50 años pues no hay que volver a recordarlos se llama Pie en Paré asociación que se presenta como digo en 10 días que se presenta a la ciudad que se presenta que se presenta a la ciudad que se presenta en 10 días CC por Antarctica Films Argentina